El presidente Alejandro Maldonado Aguirre se reunió esta mañana con los nuevos embajadores, quienes presentaron sus cartas credenciales al mandatario. La actividad se llevó a cabo en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Los jefes de las diferentes misiones diplomáticas recién nombradas son Thomas Carter, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Jean-Huy Simón de Francia, Alfonso Portavales del Reino de España, Bevy Ezgel de la República de Turquía, Débora Chatzis de Canadá y Ching Chung Lai de Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, indicó que esta ceremonia de presentación se realiza con el fin de mantener las relaciones de amistad y diplomáticas. Para DCATV informó Carlos Alonso. Gracias.